Porque aquí va a ser uno de los epicentros de la gran batalla política. Y sin descuidar que aquí puede ser uno de los epicentros también de un proceso de desestabilización y de conspiración contra la estabilidad democrática y el tránsito pacífico de las elecciones del año 2012. Por eso nosotros tenemos que forjarnos estos equipos en la unidad, en la conciencia de que el territorio mirandino será un territorio donde liberaremos una de las batallas más importantes para profundizar la revolución y para garantizar la continuidad de la revolución que es la continuidad del gobierno de Hugo Chávez más allá del año 2012.